buenas chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo más de king of 10 estamos aquí que no que no damos abasto de todo el rato grabando king of 10 pero yo creo que os gusta y a mí también me mola así que nada a ofrecer king of 10 como 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 iba diciendo por aquí que voy a seguir atacando vale así con suerte subo al nivel 14 vale está no está tampoco no que eso que iba quiero subir al nivel 14 para esta sí muy sencilla para tener más llaves porque ahora mismo solamente tengo 6 y a ver si crece mis llaves bien perfecto subimos al 14 y vamos a seguir atacando como locos aquí no que está muy difícil eso tampoco no no está no está vale casi me gasto todas las llaves de una tirada vamos no no que mal que mal bueno por lo menos hemos conseguido las tres estrellas pero es una pena que me hayan matado porque me han robado casi uno me han robado he usado todas las llaves posibles y ahora tengo muy 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 pocas tengo 5 nada más con nada con esta fácil bien conseguido y poco a poco vamos atacando lo que quiero hacer ya es ritual vale queda un poquito es que quiero finalizar ya este ritual y irme a otro pero bueno vamos a intentar bien a la primera bien a la primera bien chicos lo hemos hecho muy bien a ver si robamos una de estas gemas ya me flipo bien mamá 2700 ahí ya vas pues la siguiente gema que puedo hacer es bastante grande en qué posición vamos en el podión de la copa de piedra vamos en el número 2 y para el primero bueno queda muy 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 poco yo creo que antes de que acabe el el día de hoy lo que sería el ritual pues creo que podemos quedar primero bueno vamos a seguir atacando esto porque lo que quiero hacer es quedarme lo más próximo del desafío de lluvia de estrella vale me quedan exactamente solo 4 para llegar a la posición 6 y de bancar a dark rider vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible este aquí no esta podría ser pero no apetece no mira esta sí venga me queda bien a ver cómo lo hago ahí está perfecto bien me queda otro ataque más este no este no este no 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 he explicado una cosita que lo voy a explicar ahora ya que estamos veis los candados que son morados es que cada candado morado te te usa tres llaves en vez de una por ejemplo estas son una llave individual veis se gasta una mierda bueno vamos a la publicidad mientras sale la publicidad os explico que los candados hay tres tipos de candados los candados así como los primeros que habéis visto que gastan solo una llave es como un marrón luego están los morados que gastan tres llaves llaves perdón tres llaves gastan y los candados de oro esos candados de oro gastan seis llaves son bastante a ver cómo hacemos esto uy uy ay me pilló me cago en la madre que parió bueno pues como me ha pillado y me ha robado o sea ya no voy a recuperar la llave me cago en todo hay que esto se tenía que hacer de esta forma así bueno pues ya está no hemos conseguido hacerlo a la perfección pero bueno no está mal le hemos jodido su gema eso es lo importante pues vamos a ver en qué posición voy en lo que es la ronda bien estoy en la seis pues yo creo que de aquí a un día me mantendré más o menos en la misma posición de todas maneras seguiré jugando no sé si grabaré las partidas estas pero jugaré para que tenga yo más estrella y no y no me quiten el puesto por lo menos quiero quedar en la posición del uno al seis a ver si puedo hacerlo pues nada más chicos voy a voy a dejar aquí el vídeo espero que os esté gustando como siempre digo porque a mí me encanta este juego y que estés disfrutando también de estos vídeos para ello si podéis apoyarme con me gustas y si no estoy suscrito o suscribir a mi canal sería genial si dejáis algún comentario también estupendo porque os aseguro y os garantizo que os voy a responder vale pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver